... Blindar el puerto de Ceuta y hacerlo repartiendo toda la zona en ocho puntos. Ocho en donde desde el próximo día 15 de julio y hasta el primer trimestre de 2020... ...se llevarán a cabo obras con las que se persigue evitar la entrada de inmigrantes... ...en los puntos restringidos, algo que está dañando gravemente la imagen de Ceuta y de su puerto. La estrella de estas obras es la construcción de un muro de hormigón de hasta cuatro metros... ...aunque también se ha contemplado la ubicación de vallas con sensores... ...que generarían alertas si alguna persona intenta sortearlas. Las tripas de este proyecto de seguridad se han mostrado este jueves en una exposición... ...a la que ha acudido el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina... ...quien ha apoyado las medidas que garanticen la seguridad en todo el entorno portuario. En detalle se ha previsto garantizar un control en el acceso a Poniente... ...con un vallado perimetral, así como instalar tres metros de cerramiento... ...para dificultar la llegada de personas a nado. Toda la avenida Cañonero Gato estará blindada con un muro de 2,5 metros de altura... ...coronado con otro de 1,5 a base de elementos antisalto... ...aunque con una visión que no afee la principal arteria del puerto de Ceuta. El inicio de la obra está también concreto... ...y evitará generar perturbación con el desarrollo de la OPE. La obra, como se ha puesto de manifiesto, va a comenzar por la zona más sensible... ...que es donde tenemos ahora la mayor presión, que es la zona de Poniente. Ahí es donde empezaría la obra y también se va a empezar por otra actuación paralela... ...que se va a llevar a cabo en lo que es la dalsena de la zona pesquera. Eso es un compromiso que asumí cuando llegué al puerto. Estuve trabajando conjuntamente con el director de la autoridad portuaria. Tomamos la determinación de dar también seguridad y tranquilidad también a que el ámbito... ...potenciar lo que es la actividad verdaderamente pesquera... ...y complementarla con algún tipo también de actividad náutica de recreo... ...y sobre todo habilita también un espacio adecuado para las instalaciones de la Guardia Civil. El propio Salvador de la Encina ha reconocido que Ceuta necesita de inversiones de peso... ...para sacar adelante proyectos, poniendo de relieve los daños derivados... ...de una presión migratoria que se había desbordado en las últimas fechas. Ceuta necesita inversiones, Ceuta necesita proyectos... ...Ceuta necesita, porque es una ciudad de Estado, que el Gobierno de España... ...y en lo que yo represento como presidente del puerto del Estado, se comprometa... ...con obras como las que hoy acaba de anunciar, y le felicito al ingeniero que lo ha hecho... ...y que ustedes han visto, para un ámbito tan importante y que desgraciadamente... ...nos va a acompañar en el futuro, como es la problemática de la inmigración irregular... ...y de los menores no acompañados, menas, tiene Ceuta. Y para ello hay que reforzar los esfuerzos, como está haciendo ya la delegación del Gobierno... ...a través de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Ciudad Autónoma... ...en la seguridad que requiere la comunidad portuaria y especialmente a los empresarios. Además de esta inversión de 2,5 millones en el blindaje del puerto de la Encina... ...reseñado que se está trabajando en la reasignación de otros 5 millones... ...para sacar adelante proyectos necesarios en Ceuta, como son la remodelación de la estación marítima... ...o las obras en muelle Cañonero Dato. Estamos trabajando desde el Ministerio de Fomento para reasignar unos fondos... ...que se pueden perder de un proyecto, para destinarlo 5 billones de euros... ...a inversiones que necesita el puerto. Está muy avanzada la negociación con el Ministerio de Hacienda a través de FEDER... ...para que esos tres proyectos que demanda el puerto, como son una remodelación integral de la estación marítima... ...tiene ya sus años, como es el arreglo integral también de las pasarelas... ...y unas obras del muelle número 1 Cañonero Dato, si no me equivoco, no Juan... ...se les destine esos 5 millones de euros. Confiamos que en los próximos días podamos cerrar esa negociación. Lo hemos hablado con el presidente de la ciudad, que está de acuerdo... ...y con ello, unos recursos necesarios, llevar a cabo estas obras que van a mejorar... ...a un puerto que les recuerdo que tiene más de 2 millones de pasajeros al año... ...y 11.000 buques que entran y salen por sus instalaciones. ¡Gracias!